¿Bastaron? Sí, por cierto en radio se escuchaba la silbatina y era bastante estrendosa y no dejó de... Y por cierto, me enviaron una imagen en Twitter. Yo creo que no es la primera vez porque contra... Sube la camiseta porque la historia se respeta, mucho sueldo, poco producto de gallina y algunas mantas, ¿no? De la afición en contra. Escuché declaraciones de un par de los jugadores diciendo que la culpa era enteramente de ellos por... Pero no supieron aguantar el resultado. Ah, porque no supieron cuidar lo que Poliguita les había dicho que era no permitir que haya ejecuciones de pelota parada y menos cerca del área. Y lo hicieron dos veces. Entonces, obviamente... Uno fue penal, por cierto. Uno fue penal. Entonces, en todos los casos específicamente, esa había sido la observación del entrenador. Y ellos lo darán a entender como responsabilidad propia. Sí, pero preocupate que ya les sucede dos veces porque contra Santa Tecla... Bueno, contra Santa Tecla, él empata, sí, pero se le dio para más. Se le dieron vuelta a ese escenario. Pero se le ocupa el entrenador. No. No. Porque en la cancha también tenés que tomar decisiones. Claro. Es que ahí, ese es el problema. Ojo, porque en un momento dado el Poliguita hace las instituciones necesarias y en el segundo tiempo mejora muchísimo Platense. Se lo lleva por el... Para ahí le da la vuelta. Exactamente. Pero después ahí se vino abajo, viejo. Ahí, o sea, se viene abajo Platense. Y ojo, no desmerezcamos a Metapan tampoco. No, claro. Tiene esa capacidad, ¿no? Tiene esa capacidad de ir a buscar los empates de... Ok, pero quien me preocupa es el Platense, no el Metapan. Claro. Y creo que el tema gira en torno a ese equipo. Creo, e insisto, el mérito para el Metapan de no bajar los brazos, seguir a buscarlo y encontrarlo y conseguirlo. Pero va ganando 3 a 1. Sí, pero yo creo que necesitan ganar. Aunque el Metapan te desvirtúa un poco la teoría tuya de que se desinflagan los... No, no, no mía la teoría. Bueno. El señor Rubén dio a la teoría del joven novato aquí presente. No, pero pará, pará, no de virtud de mi teoría. Mi teoría es que de Mostar, saca los 3 y de visita van a pasar. No, 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 de que se caía en los últimos minutos, por el contrario. Fue en los últimos minutos. No, pero fueron dos partidos seguidos, Daniel, que sí se lo ganaron sobre los últimos. En el de Águila específicamente y el de 11 deportivos. Ah, dos partidos seguidos. Seguidos. No, la teoría es que sale de visita, sale a buscarlo. Empatá, que es el primer punto de visita. De tres partidos solo ha conseguido un punto. De nueve ha conseguido uno. Pero donde más guerreros fue al final del partido. Eso iba. O sea, a diferencia de los demás que le empataron al final del partido. Claro, porque hoy iba perdiendo, ¿no? Hoy iba perdiendo. Antes fue, estoy empatando, no pude gestionar el resultado y me terminaron ganando. Correcto. Ahora, ¿y entonces? ¿Cuáles son las opciones del Polía? No, pero yo creo que, a ver, lo importante... Vamos, yo me acordé de algo. Disculpame que te interrumpí. Dale. Vos me decías fuera de micrófono, Dani. ¿Será que ya hay alarmas en torno al Polía? Por lo que había escuchado de la reacción del público y en eso me basaba específicamente. Que no hay paciencia ya. Específicamente. Y me extraña porque la gente de Zacatecoluca suele ser bastante, pero bastante condescendiente, inclusive con sus técnicos y no... Bueno, yo te digo, la imagen que me mandaron, ahí están las tres mantas en contra de los Polores. O sea que algo acá no está carburando bien y pues de pronto nosotros no estamos enterados. Pero ¿estás de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo con ese pensamiento de... De Zacatecoluca. ¿Se está carburando? ¿Se está carburando? ¿Se está carburando? No, 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 no. Para mí es demasiado temprano. Sí, es muy temprano. Pero temprano y además hay otra cosa. O sea, se le reclama, tal vez sí, el resultado local porque te remonta, pero no pierde, viejo. Y Platense lo que tiene que buscar, lo decíamos... Lo que pasa es que duele, che. Claro, yo entiendo la afición por eso. Pero también buscarle el lado bueno. Ahorita no vas a encontrar una... No pierde. Porque están calientes. Suma uno que lo importante es sumar a pesar de que Platense... Ahora, ¿a cuánto llega Platense? ¿17? Sí, 17. ¿En acumulado? ¿En cuánto se queda? En acumulado, claro. ¿Y Charac será 29? Casi el doble. Ocho. Claro. O sea, entonces... Entonces... O sea, yo, desde acá, diría, ¿no? Hay mucha paciencia. Sí. Yo le diría eso a la afición, ¿eh? Yo entiendo. La afición va, quiere ver las 3G, ¿no? Ganar, gustar y golear. Sí, pero no se puede siempre. Sí, pero ahí tal vez, Bundio, lo que sí hay que tomar en cuenta es que en la actual tabla tiene dos puntos. Obviamente tiene el último lugar y la idea es que sí se meta a cuartos y finales. Pero yo, a ver, 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 porque el hecho que siempre lo haya logrado no quiere decir que siempre lo tenga que hacer, Daniel. O sea, en estos momentos, Platense... No, no, que lo tenga que hacer, sí. ¿Por qué? Sí tiene que hacer. Ahorita tiene que hacer. Ahorita, porque las decisiones tienen consecuencias y las consecuencias las estamos viendo hoy. Esa es otra cosa. Ah, no. Esa es otra cosa. Pero, pero... No, pero buscales siempre las justificaciones. No, por eso. ¿Cuáles son las justificaciones de las cosas? Ahora, en estos momentos, o sea, vamos por partes porque son cosas diferentes. Están diciendo, como lo logró en todos los años, todos los años, en todos los meses. Y no, va a haber un momento que no lo va a poder hacer, porque no te van a dar los resultados, porque no siempre vas a poder clasificar. Claro, no por eso, no por eso, tenés que dejar en este momento, Platense, de mirar, aunque sea de reojo, así, un poquitito para abajo, ¿viste? Un poquitito. Lo hablábamos el otro día. No, claro. Lo hablábamos el otro día. Ahora, porque lo hizo dos veces y lo va a tener que hacer, yo creo que no. Y no sé si ya tenemos los goles. Creo yo, Daniel, creo. Daniel, manera de reojo. Respeto a todo el mundo. Yo, de pronto, te diría que su propio éxito lo condena de alguna manera, porque toda la historia de Platense, a pesar de sus cuarenta y tantos años en segunda y tercera división, es una historia exitosa. Desde sus orígenes, ¿me explico?, hasta su retorno, ha sido exitosa. Entonces, ese éxito le condiciona a una serie de cuestiones a la cual la gente de Zacate de pronto no está acostumbrada o echa la idea con la misma firmeza que vos agarras ahí y decís, sí, en un momento se va a romper eso. Yo sé que se va a romper, a todos los equipos les pasa. Y sí. O sea, todos fueron gloriosos y dejaron de serlo en algún momento dado, ¿verdad? Y se reconstruyeron y renacieron y hubo reingeniería y volvieron a surgir. Lo mismo tiene que pasar con Platense, muy probablemente. Yo sigo pensando que lo que sí es importante, y creo que, y lo hemos dicho constantemente aquí, Camila, lo que sí es importante, sobre todo en la adversidad, es la paciencia. Es la paciencia, la perseverancia, tener la capacidad de trabajar con esa presión. Porque la gente se malacostumbra. Si en los tres torneos llegaste, te lo va a exigir. Te lo va a exigir de manera natural, sobre todo en una cultura resultadista, ¿no? Pero tener paciencia. Claro. Porque también las decisiones que se toman siempre van a tener consecuencias. Si son decisiones positivas, por ahí te vienen consecuencias positivas. Si son consecuencias negativas, por ahí pudieron haber sido decisiones negativas. Y además hay otra cosa en eso, te oigo, estoy de acuerdo, pero todos los momentos son distintos. Claro, claro. O sea, los técnicos han sido todos distintos. Lo que logró Memo Complatense no lo va a lograr tal vez otro. Pero, de hecho, no lo hizo, ¿no? Pero es distinto. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que, o sea, como para terminarlo con Complatense, tengan paciencia y dejen trabajar tranquila. O si no veamos del otro lado del espejo, ¿cuánto tiempo le tomó al Isidro Metapán realmente convertirse en un equipo? O sea, digamos, de los grandes, específicamente, dentro de nuestro país. Cuando lo logró, lo logró y lo hizo con una constancia increíble, hasta que en un momento se quebró y tuvo que comenzar de cero otra vez para volver a resurgir y estar teniéndolo. O sea, si vemos al rival con el cual se enfrentó el Platense hoy, ya vivió específicamente esa misma época que todo equipo, en el movimiento de rotación, está definitivamente condenado a tener que enfrentarlo. Ok, para Metapán es positivo porque sabe a victoria, ¿no? Sabe a victoria. Por cierto, ya tenemos los goles, para que ustedes lo vean, los tienen en pantalla. Metapán enfrentando allá en el Toledo Valle al conjunto del Platense y se iba a abrir la cuenta sobre 20 minutos. Iba a llegar Miguel Ochoa Lemus, el chalatío, que marca su primer gol con la camiseta de Metapán para poner de esta forma el 1-0. No. No sé. No, no te puede hacer ese gol. No sé. Ah, está raro el gol, ¿no? Está raro el gol. Ahí viene el remate. Míralo. Viene el remate. ¿Y el portero dónde está? Es como un centro que le salió mal. ¿Y el portero se perdió? Era el 1-0 al 20. Después, al 45 más 2, llegaría Elvin Alvarado. Bombazo tremendo. Nada que hacer para el arquero. Y ponía el 1-1 en ese momento. Antes de irse al descanso, en un momento crucial del partido. Ahí quedó la pelota viva. Ahí la toma Elvin Alvarado. Par de rebote. Le sigue quedando la pelota. Otro rebote y le siguió quedando la pelota. Y de zurda nada que hacer para el guardameta. Segundo tiempo. Minuto 55. El refe iba a señalar penal para el conjunto viroleño. Ahí el centro sobre el área. Se lo pasaron llevando. Y el árbitro decía penal. El capitán Molina. Sí. Molina se fue con todo. Se lo pasó llevando al jugador de Platense. El árbitro decía penal. Carlos Anzora. Minuto 55. Marcaba bien. Para poner el 2-1. Y el Platense le daba la vuelta. Y le daba la vuelta bien. Ahí el cobro. Que también es bueno. Porque al 70. Iba a llegar Omar Rosas. Lo estaban esperando. Y lo encontraron. De cabeza. Muy buena definición. Muy buen gol del mexicano. Que se estrena con la camiseta del Platense. Para poner el 3-1. Y el Platense bien. Lo ganaba 3-1. Ahí el cabezazo. Nada que hacer para el arquero. Muy buen cabezazo. Sí. El cabezazo es raro. Sí. Es raro. Es raro. Pero la comba que describe la pelota. Pero ojo. Es un poco adelantado. Ojo que 5 minutos después. Llegaron los fantasmas. Otra vez el arquero. ¿A qué salió otra vez el arquero? Por Dios. William Toro. Luis el Tigre Peralta. ¿A qué salió el arquero? Dos goles de arquero. Ok. Ahí que... No, a ver. Pero pausa. Ya terminamos. Pausa. Sí, sí. Dale, dale, dale. Al 75 estaba. Y luego el árbitro decía penal. Bueno. Ahí fue una jugada de peligro. Sí. Y después el árbitro al 86 decía penal. Ahí. Quiso despejar. Se llevó puesto al jugador del metapan que anticipó. Y el árbitro decía penal. Ahí. Patadón. Y Gregor y Díaz, el español, sobre el 86. 3 a 3. El marcador final. Y al Platén se le robaron su primera victoria del torneo. Y vas a decir. ¿Qué culpa tiene el polillito de los cerrados del árbitro? Por eso te digo. No, yo le pude dar un poco. Por eso decía. Toda la culpa es del polilla. Porque no, son dos goles de portero. Ahora. Ahora, ¿se le robaron o le dejaron escapar? Pará. Tenías allí mi collar en el banquillo. En el banquillo. Ah, y hay un mensaje, ¿no? Creo yo que sí. Ahora. No puede decir, ¿no? Pero el técnico elige al arquero. Y por ahí le puede decir. ¿Y para qué cambió? ¿No? O sea. Por algo se la jugó con un torre. Pero el polilla no tiene la culpa que. Que no haya estado atinando. Que la pique en dos de los tres goles. Ya se vea eso. Ahora, veamos la tabla de posiciones. Ah. Al momento. Empata alianza, por cierto. Acaba de iniciar el segundo tiempo. Cero por cero el marcador. Veamos la tabla de posiciones, por favor. Mira el Marte, pues. Para ver cómo está. Marte sacando un punto importantísimo. Ahí lo tienen. Alianza con diez. En este momento está haciendo once. Firpo tiene nueve es tercero. Dragón llegó a ocho, es cuarto. Faz que juega mañana ante el Cocoro tiene siete. Once deportivo, siete. Metapan, siete. Cocoro, cuatro. Santa tecla, tres. Marte está haciendo cuatro. Chalate, tres. Y Platense, dos. Tabla acumulada. Se hunde el chalate. Nueve puntos. Ya le sacaron. Cinco. Ya le sacaron cinco y es complicado. Firpo, once. Tecla, tienen catorce. Marte está llegando a dieciséis en este momento. Y el Platense, que se quedó con diecisiete después del empate de hoy. Así la tabla, el panorama es complicado para el chalate. Ya le sacaron cinco de diferencia. Y el problema no es que le... El problema no es solo que le haya ganado Firpo hoy. Sino que todos los de arriba también sumaron. Exacto. Todos los de arriba también sumaron. Ese es el problema. Vamos a estar pendientes de lo que suceda también en el partido de Alianza Atlético Marte. Cuando volvamos. Partidazo. En el Westfalen Stadium. Ganó el Dortmund ante el Chelsea en el primer round. Volvemos.